Antes yo vivía en vida perdida, sin saber que eras en este mundo malo. Antes yo vivía en vida perdida, sin saber que eras en este mundo malo. Antes yo vivía en vida perdida, sin saber que eras en este mundo malo. Sin saber que eras en este mundo malo. Antes yo vivía en vida perdida, sin saber que eras en este mundo malo. Pero en mi senda encontré un amigo. Era Jesucristo que cambió mi vida. Era Jesucristo que cambió mi vida. Jesucristo que cambió mi vida. Jesucristo que cambió mi vida perdida, sin saber que eras en este mundo malo. Jesucristo que cambió mi vida perdida, sin saber que eras en este mundo malo. Jesucristo que cambió mi vida perdida, sin saber que eras en este mundo malo. Jesucristo que cambió mi vida perdida, sin saber que eras en este mundo malo. Para que eras en este mundo malo. Jesucristo que cambió mi vida perdida, sin saber que eras en este mundo malo. Jesucristo que amén. Jesucristo que cambió mi vida perdida, sin saber que eras en este mundo malo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.